Pistola, sustantivo, arma portátil de fuego. Este aparato fue utilizado en las guerras urbanas de finales del siglo XX. También se llama revólver. No necesito clases de historia. ¡Vamos! ¿Dónde están las malditas armas? Se le multa con un crédito por violación al Estatuto de Moralidad Verbal. ¿Qué? ¡Pódete! La repetición de la violación me obliga a notificar al Departamento de Policía de San Ángeles. Por favor, permanezca donde está para su reprimenda. Sí, ajá. Los idiotas son rápidos. Se le multa con un crédito por violación al Estatuto de Moralidad Verbal. Protoservicio listo. Cuatro minutos, quince segundos, en punto. Demente está próximo. Pido consejo. Con tono de voz firme, exija que el Demente se recueste con las manos en la nuca. ¡Simon Phoenix! ¡Al suelo! ¡Con las manos en la nuca! ¿Qué cosa? ¡Son seis! ¡Qué bonitos uniformes! ¡Ay, me asustan tanto! ¿Ya no son sarcásticos tampoco? ¿Tampoco? El Demente ha respondido con acento burlón. Acérquese y repita Ultimatum en tono de voz más firme. Agregue palabras. ¡O si no! ¡Simon Phoenix! ¡Acuéstese en el suelo! ¡O si no! ¡O si no! Programa de activación antigrafity cancelado. Se detecta presencia humana. Anulación de clave aceptada. ¡Siete número de suerte! De acuerdo. ¡Olé! Somos policías. No sabemos cómo manejar esta violencia. ¡Oye, espérame! ¡Oye, espérame! ¡Oye, espérame! ¡Oye, espérame! ¡Oye, espérame! ¡Estúpido! Simón dice que todo el mundo cante And the home of the brave play ball